Recibalo a Jesús Yo no canto porque quiero, mucho menos porque yo puedo Yo canto porque siento y mi alma la gracia Porque Cristo ya me ha salvado, porque Cristo me ha perdonado Es por eso cuando yo canto, a Él solo le canto Le cantaré en ese ritmo y para el sol no me ha bajado Le cantaré en ese ritmo y para el sol no me ha bajado Yo no sé como agradecerte, que soy Cristo mi salvación Que siento soy pecadora, murió en la cruz por mí Es por eso cuando yo canto, de Cristo quiero hablar Y decirte a toda la gente, que es de Cristo mi salvación Le cantaré en ese ritmo y para el sol no me ha bajado Le cantaré en ese ritmo y para el sol no me ha bajado Le cantaré en ese ritmo y para el sol no me ha bajado Le cantaré en ese ritmo y para el sol no me ha bajado Le cantaré en ese ritmo y para el sol no me ha bajado Le cantaré en ese ritmo y para el sol no me ha bajado Porque Cristo me ha perdonado Es por eso cuando yo lo canto A Él solo le cantaré Porque cantaré de ser libre Y para el sol nunca va a caer Me cantaré de ser libre Y para el sol nunca va a caer Yo no sé cómo agradecerte Que Jesucristo mi salvación Que siento soy pecadora Murió en la cruz por mí Es por eso en todos mis cantos De Cristo quiero hablar Y decirle a toda la gente Jesucristo mi salvación Te cantaré de ser libre Y para el sol nunca va a caer Te cantaré de ser libre Y para el sol nunca va a caer Y para el sol nunca va a caer Y para el sol nunca va a caer Te adoro, tú de mi alma Gracias por ver el video